Hola a todos, yo soy Belén Zaldívar, yo soy Canguro en Casa. En el 2022 nos presentamos a la primera convocatoria del BID, destinada a ampliar los servicios del cuidado de Paraguay, y presentamos nuestro proyecto Academia Canguro. Ganamos la mención ganó. Academia Canguro va a ser el primer instituto de formación profesional técnica destinada a la formación y capacitación de cuidadoras de niños. De esta manera, ser cuidadora de niños en Paraguay va a ser una profesión técnica. Para el desarrollo de nuestro instituto, elegimos el nombre de Santa Catalina Instituto Superior en Cuidado en Paraguay. Y gracias al financiamiento del BID, desarrollamos toda la práctica preparatoria para presentar el proyecto al MEC. Hoy está en estudio la malla curricular, la carga horaria, los horarios, los docentes de primer nivel. Gracias a la ayuda del BID, hoy esto es realidad. La labor de niños y además ser técnica en cuidado de niños, no solo va a poder a las mujeres que realizan esta actividad, habilitándolas a ganar con seguridad el salario mínimo legal, sino también va a facilitar a la familia que necesita la verdadera cuidadora profesional el acceso a estos perfiles. La sección de la técnica que ganamos a través del BID nos permitió desarrollar toda la etapa preparatoria inicial del proyecto. Desarrollamos la malla curricular, la carga horaria, las pasantías, la contratación de los docentes y sus perfiles de primer nivel que fueron presentados al BID. Este proceso va a tardar aproximadamente 6 meses hasta la habilitación del instituto y la habilitación de la carrera técnica superior. Como emprendedora y dueña del canguro, este es un sueño realidad. Lo que hizo fue impulsar.